Mi nombre es Sonia Gannem, nosotros básicamente lo que hacemos es dar asistencia técnica sobre el steel framing en general a través de capacitaciones, especificación de productos y resolución de ingeniería de detalles. Mi nombre es Ramiro Rotelo, trabajo en Mentas y Marketing de la empresa Dupont Argentina, específicamente en el área de Tyvek. Tyvek es un producto que se utiliza en el caso de construcción en seco como un complemento del sistema. Básicamente el sistema de construcción en seco es un sándwich de distintos materiales donde el Tyvek trabaja como barrera de agua y viento permeable al vapor. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que hace el Tyvek es evitar que desde el exterior entre a la construcción agua de lluvia o de la nieve, básicamente, ni tampoco el viento, a pesar de que haya una tormenta o lo que sea. Y por otra parte, todo el vapor que se genera en el interior de la construcción por el simple hecho de vivir, de cocinar, de tener planta. Tyvek al ser permeable al vapor permite que esa cantidad de humedad excesiva salga hacia el exterior y no moje los productos que constituyen el sistema.